Lo que se haya dicho de parte y parte, y nuestros equipos de campaña en aquel entonces quedó atrás, ahora todos estamos unidos por el bien de Puerto Rico, por ese ideal que todos queremos, que es la igualdad de derechos para los puertorriqueños, ver a un Puerto Rico como un Estado de la Nación Americana, además con el progreso que todos queremos, o sea que estén claros aquí todos en Puerto Rico. La mejor opción es el PNP, la mejor opción para la gobernación es el doctor Ricardo Rosselló. Esa es ley, está vigente y yo estoy velando que el proceso que establece Promesa se cumpla y que se actúe con sentido de urgencia, tanto los miembros de la Junta como el gobierno de Puerto Rico. Aquí no hay tiempo que perder, aquí la situación fiscal del gobierno se empeora cada día que pasa y Promesa permite, por ejemplo, que se elabore un plan fiscal que haga sentido. La Junta debe estar revisando ese plan fiscal y es un plan fiscal que debe cubrir por lo menos cinco años. Es el primer paso que establece Promesa. Pero ahora mismo no tenemos todavía presidente de la Junta, tampoco tenemos director ejecutivo ni se ha procedido a contratar el personal, así que mi llamado a los miembros de la Junta es que tienen su primera reunión este viernes, que aceleren el paso. Porque hay que recordar que aquí hay ahora mismo una paralización de pleitos de cobro contra el gobierno, pero el propósito de esa paralización no es meramente que no pueda exigirse el pago de una obligación del gobierno, es facilitar unas negociaciones que tienen que arrancar. Yo no veo el gobierno de Puerto Rico en un proceso de negociación con acreedores, tampoco he visto a la Junta propiciando esas negociaciones. Yo creo que hay que hacerle y yo voy a estar velando todo este proceso en los próximos meses. Nosotros hemos establecido que todas las iniciativas que puedan tener un impacto positivo al desarrollo económico y a la creación de empleos se deben de favorecer. Ahora le toca al Task Force evaluar esta alternativa y se llame 245, 255, o sea, otras iniciativas, lo importante es cuál es el resultado. Nosotros vamos a estar velando eso, no nos oponemos a ninguna de estas estrategias, simplemente estamos buscando cuál es la mejor para la próxima. Gracias.